¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí Jerry Bonilla para traerte tu dosis semanal de noticias del mundo del entretenimiento. Vámonos con la información. Y sin duda en este momento estamos en la época de las adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande y esto va a seguir durante un muy buen rato. De hecho ya se estuvo anunciando que el videojuego de Madden NFL va a tener su propia película y aunque no se va a enfocar muchísimo en el videojuego, sí va a estar tratando temas muy interesantes que inspiraron a la creación de este, ya que va a estar centrada en la historia biográfica de John Madden. Él fue un entrenador de la NFL que incluso llevó a los Riders a ganar un campeonato del Super Bowl y también después de esto tuvo que retirarse por algunos problemas de salud de los emparrillados y se dedicó a ser comentarista deportivo y es de hecho uno de los más reconocidos de la industria. Después de eso contribuyó en gran medida a la creación del videojuego más grande de fútbol americano que jamás haya existido. Esta película será protagonizada por Will Ferrell y de momento no tiene una fecha de estreno. Ahora, hablando de un caso contrario, esta será una película que va a tener su propio videojuego. Se trata de John Wick, que hoy por hoy es el antihéroe más famoso de todo Bollywood y debido a su gran éxito en pantalla, pues solamente era cuestión de tiempo que llegara a estas plataformas. Y ya es una realidad. Lionsgate confirmó que se encuentran trabajando en un videojuego triple A de la franquicia. De momento es todo lo que se sabe. Habrá que esperar para tener más detalles. Y eso ha sido todo amigos en tu dosis semanal. Recuerda, yo soy Jerry Bonilla y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Nos vemos en la siguiente para más información. Y recuerda que en Tevemos, nos movemos contigo.